Un lindo día para todos, al que cree todo le es posible porque nada hay imposible para Dios. Y continuamos orando y leyendo la palabra del Señor en Segunda de Reyes, capítulo 4. Me gusta mucho leer el propósito y el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y resulta que Eliseo, el profeta, una mujer pidió a su esposo que le construyera una habitación para que él cuando fuera al pueblo se quedara allí y le permitiera que tuviera una cama, una mesa, una silla, una lámpara, que tuviera donde hospedarse el profeta de Dios. Y el esposo de esta mujer le concedió ese deseo. El profeta le dijo a su criado Jesse, ve y pregúntale a esa señora qué necesita, qué quiere. ¿Por qué tantas molestias y favores para mí? Pregúntale que qué necesita. Y él fue y habló con ella y le preguntó que qué quiere, qué necesita. Hoy Dios te pregunta, ¿qué quieres? Tienes un cuarto para el Señor, habita Él dentro de ti, Él está contigo. Y el Señor te pregunta, ¿qué necesitas, qué quieres? Y ella le dijo a él, mira yo ya soy vieja y mi esposo también y me gustaría tener un hijo. Y el profeta Eliseo clamó a Dios y Dios le permitió quedar embarazada y al siguiente año tuvo su hijo. Hoy el Señor te pregunta, ¿qué quieres? Todo lo puedo hacer por ti. Yo soy Dios en el cielo y en la tierra. Nada hay imposible para mí, dice el Señor. Créelo este día. Así que yo declaro sobre ti que todas las bendiciones de Dios están sobre ti. Pídele lo que quieras en este momento ahí donde estás, lo que anhelas y deseas. Entonces, oremos juntos y pidamosle al Dios Todopoderoso como Él está diciendo, ¿qué quieres, hijo? ¿Qué quieres, hija? Yo estoy contigo y yo sé que tú has preparado para mí un cuarto y habito en ti. Por eso quiero concederte los deseos de tu corazón. Y Señor, en esta hora oramos juntos con todas las personas que nos están escuchando. Hoy, Señor, presentamos delante de ti todas las peticiones. Mira, Señor, esta mujer que necesita que le concedas el deseo de su corazón, concediéndole un hijo, Señor. Aquella esposa, aquel esposo, aquellas personas que están orando por un milagro, Señor, para poder crear su empresa, para hacer cosas grandes, necesitan tu apoyo y tu ayuda. Hoy bendecimos cada vida, Señor, y te pedimos que conceda los deseos del corazón conforme a tu voluntad por la unción del Espíritu Santo de Dios. Y te prometemos que toda la gloria será para ti. Ponemos delante de ti todos los planes, Señor, y declaramos que nada hay imposible para ti. Bendigo a las familias, bendigo a la iglesia, bendigo a Colombia y a las naciones de la tierra y a Israel. Un feliz martes.